No puedo explicar, no puedo decir, qué pasa cuando estás aquí No quiero gritar hasta desesperar, pero no puedo Esa sonrisa linda, esa cara angelical Sus ojos que me gritan la verdad Qué decir de la serenidad de su cabello Que me vuelve loco cuando mueve al son del viento Podría decir mil cosas, pero lo cierto es que la quiero Podría enlistar cien mil virtudes Pero en verdad la quiero Estoy seguro que estaremos juntos A pesar de todo y todos, tú estarás junto a mí Yo estaré junto a ti para hacerte tan feliz Para hacerte muy feliz